Bueno, la verdad, una felicidad inmensa que nuestra provincia reconozca el trabajo que hemos hecho a lo largo de más de una década, con un reconocimiento internacional muy fuerte y también un reconocimiento nacional donde le hemos devuelto el prestigio a la derramata de emisiones, a todos los eslabones que trabajan por ese oro verde misionero y argentino que ahora lo estamos trabajando como un producto del Mercosur Internacional dado que la ruta de la derramata ya tiene componentes y emprendimientos asociados desde Brasil, Paraguay y Chile, pero faltaba una ley para misiones y que misiones se haga piel con la ruta de la derramata y que anoche le decía al diputado Martín Cecino y a la ministra de Trabajo Silvana Jiménez que junto al actual ministro de Salud, Alarcón, fueron los que impulsaron este proyecto de ley y que ayer también lo fundamentaba en la sesión donde se aprobaba por unanimidad a través de la locución de Martín y que decía verdaderamente tomaste los fundamentos del proyecto y los comprendiste cabalmente porque los defendiste de una manera admirable que logró la aprobación por unanimidad de los 40 pares presentes en la jornada para nosotros memorable e histórica por la cual misiones se apropia de un producto que le pertenece que es la derramata y su ruta que no la creamos nosotros, por eso necesitamos que pase a ser un producto que le pertenece por ley a misiones como un patrimonio histórico, cultural, paisajístico, arquitectónico, turístico, gastronómico, productivo e industrial y a varios diputados incluso del sector productivo como Julio Peterson le decía nosotros no buscamos títulos o pergaminos como ganar un campeonato vos que sos un especialista en los deportes y en el fútbol que uno diga ganó un trofeo o ganó un campeonato y los aplausos y que nos quede una corona o un trofeo lo que buscamos con esta ley es beneficio real y tangible para nuestra gente porque si decimos con una ley que tenemos ese patrimonio y que es tan diverso nosotros tenemos en cada uno de esos atributos la gente, que es lo que vale el misionero que tiene ese patrimonio gastronómico y ayer recibían mientras trabajaban online los legisladores misioneros algo impensado hace 10 años atrás, gastronomía y pastelería francesa misionera en base a derramate estamos hablando de productos que triunfan en la gastronomía y hotelería cinco estrellas por ejemplo y que nos piden desde distintos lugares del país y exterior y si decimos patrimonio arquitectónico, histórico, cultural le decía al diputado Cessino y Martín tenemos acá 80 kilómetros secaderos barbacoa de la familia Roth primer plantador de yerba del mundo orgánica si decimos los primeros secaderos y plantaciones de yerba de campo y lo tenemos acá a 20 kilómetros de posadas en el paraje de Santa Inés que pertenece a Garupá y así si decimos museos en la parte histórica, cultural, visitas turísticas y hemos desarrollado un sinfín de museos que le puedo decir municipio por municipio que están y se visitan y si decimos establecimiento yerbatero nuestras yerbateras abren las puertas al turismo y en cantidad de visitas se equipara y yo no sé si están en este momento está superando lo que es el ingreso por ejemplo de San Ignacio Miní o sea imagínense la cantidad de turistas que están ingresando a cooperativas por la ruta 12 donde los grupos nacionales e internacionales que recorren a través de nuestros operadores que existen, esa es la parte del turismo dicen bueno recorramos las cataratas las minas de Uganda y las ruinas de San Ignacio pero también quiero llevar un paquete de yerba de recuerdo quiero tomar un paquete, quiero conocer cómo se elabora la yerba mate y bueno es una alianza potentísima lo que le decíamos tiempo atrás al gobernador de la provincia que se enamoró de la ruta de la yerba mate Oscar Herrera Huat le decía Oscar Huat acá tenés un producto que tiene una doble virtud en comparación con un producto netamente turístico porque un extranjero, un alemán puede venir una vez en su vida a conocer las cataratas o los saltos del Moconá pero ese alemán después de ver el Moconá o las cataratas ahí muy cerca va a tener un establecimiento de yerbatero donde le vamos a mostrar el proceso va a tomar mate y como ya no ha ocurrido después quiere seguir tomando esa yerba mate misionera de la ruta de la yerba mate en Alemania ahora tenemos un caso de una importación en Hamburgo y en este tiempo y nosotros fuimos los primeros en decir el 15 de marzo que el aumento de la yerba iba a aumentar y para eso habíamos hecho investigaciones de mercado con nuestro equipo y con los comunicadores sociales que son ustedes y no nos falló el dato de investigación y de estadística y a nosotros nos siguieron pidiendo yerba y yerba mate de los productores de la ruta de la yerba mate es decir tenemos la gente y le decía a Martín y a Silvana ahora tenemos que ahora que Misiones se apropia de la ruta de la yerba mate tenemos que ir con la fuerza de Misiones a París a la UNESCO a lograr encaminar ese proyecto que lo presentamos en el 2017 para que ahora seamos reconocidos y estemos como patrimonio inmaterial cultural y todo lo que ustedes han leído de la nomenclatura de este proyecto a nivel humanidad y para qué es eso y yo le decía a los legisladores nosotros no podemos pretender que ni el privado ni la provincia permanentemente inviertan 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 en promoción y en discusión tenemos que ser inteligentes y si tenemos un atractivo que está posicionado en el mundo como ya lo está la ruta de la yerba mate pero reconocido por la UNESCO Misiones va a tener como un alivio en cuanto que va a decir la verdad que a este atractivo lo promueve el mundo el mundo lo posiciona porque lo considera patrimonio y universal y esto es viable porque nosotros no creamos la ruta de la yerba mate la ruta de la yerba mate la crean los jesuitas y guaraníes en 1645 lo decía ayer Cicino como una ruta de comercialización que circulaba por las 30 misiones jesuítico-guaraníes y la UNESCO pide eso que tenga ya un sustrato que esté apoyado en otro en otro patrimonio universal que es las misiones jesuítico-guaraníes y bueno eso lo tenemos es decir esto genera muchas posibilidades y le decía ahora soñemos juntos y también cuando le agradecía el ingeniero Rovira le dijimos nosotros no solamente lo soñamos sino que lo hicimos y verdaderamente cumplimos en los hechos lo que veníamos transitando a lo largo de todos estos años y ahora le decía a los legisladores y al gobernador tenemos la oportunidad histórica con esta ley por ejemplo de hacer visible la yerba mate y su ruta nosotros tenemos la gente a nivel internacional tenemos hasta la ubicación georreferencial vos como comunicador social y joven que maneja tecnología sabes que si te dicen a ver dónde está la cooperativa Andresito y nosotros lo ubicamos con una app que desarrollamos con Marandú Comunicaciones que es socio de la ruta de la dramática y decimos en tal coordenada tenés ese atractivo bueno tenemos todo eso ahora lo que nos falta a los misioneros es que no puede ser que no tengamos y si vos vas a la tierra del vino argentino en Mendoza está señalizado nosotros necesitamos un cartel o dos de bienvenida que diga bienvenido a la tierra del oro verde misionero a la ruta de la dramática recorrela y saboreala es decir necesitamos hacer visible y el gobernador puede hacer historia con esto y reivindicar aún más a nuestro producto tanta gente que viene a misiones y que quiere conocer esto y bueno entonces hablábamos muchas cosas le decíamos en su momento a los gobernadores hasta llegar a la actual le decíamos cuando nos sentábamos a dialogar y decíamos esa es la fuerza que tenemos en las ferias internacionales cuando vamos y le decía entre un atractivo y otro cuando vos con tu familia te vas de posadas a a Iguazú ¿qué ves en el camino? Yerba 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 conocer incluso para nosotros los misioneros más allá de lo a nivel internacional porque ahora con todo lo que está pasando esto del COVID y demás cuando se abra seguramente será una cuestión más de un turismo interno y allí me parece donde puede tomar muchísimo valor ¿no? Totalmente ahí le pegaste en el ángulo porque en realidad nosotros tenemos abiertos y a disposición todos nuestros establecimientos los derrateros para los misioneros en forma gratuita Mauro Ah bien Así que es cuestión de que la información que la tenemos por eso necesitamos esta ley para que la provincia de Misiones se apropie del producto y se lo decía ayer a Silvana Jiménez y a a Martín Cecino que que lo tienen que poner a la misma altura y nivel que las cataratas que los demás atractivos de misiones que las misiones jesuíticas y que informen esto junto a nosotros que nosotros tenemos estos lugares para el disfrute el conocimiento y la satisfacción de los misioneros y para colmo lo tenemos gratuito Mauro Sí seguro Alejandro qué bueno esto de bueno un punto más para el turista ¿no? Así como las cataratas las misiones jesuíticas el Moconá una ruta de la yerba mate ¿existe un mapa con ese circuito de los lugares donde puede recorrer el turista o el misionero o el turismo también nacional? Bueno muy buena pregunta tenemos nosotros ofrecemos desde nuestra app que le invito a que ingresen dice tienen que poner ruta de la yerba mate nomás punto com punto ar y se descarga la app ahí aparecen los circuitos y aparecen los establecimientos yerbateros con toda la ubicación georreferencial es decir que te permite con claridad con claridad te dice los datos de contacto te dice los horarios de atención los días de visita y te va marcando una diferencia entre establecimiento y establecimiento por ejemplo vamos a suponer que ustedes tienen ganas de conocer lo que es el sistema cooperativo de Drobamate y bueno y ahí podés averiguar y ver lo que es el sistema cooperativo el sistema barbacua las grandes industrias y todo eso lo tenemos en aplicaciones móviles digitales y están los circuitos esos circuitos se pueden operar en forma particular con sus vehículos con medios de transporte cuando se habilite interurbano que como decía el ministro de turismo muy probablemente viene pronto esto porque la estrategia va a ser viajar por acá viajar por misiones viajar cerca esto también lo veníamos anticipando hace más de dos meses porque nosotros trabajamos mucho con el instituto nacional de promoción turística argentina y sabíamos que esto iba a ser así y bueno nosotros tenemos las herramientas simplemente que a veces necesitamos y por eso la ley el poder del estado para que también el estado nos ayuda a comunicar que la ruta de la dramática existe tiene sus circuitos está todo como decía Mauro tenemos ganas los misioneros de conocer y no sabemos pero nosotros hacemos un esfuerzo enorme pero no es lo mismo contar con el respaldo del estado que ahora se apropia de la ley con la ley por la ruta de la dramática y que también nos ayude el estado y que diga acá están los circuitos estos son los lugares que se pueden visitar y eso que también con el estado misionero hemos logrado también no sé poner en la página web del ministerio de turismo la información pero bueno siempre se necesita más y a eso vamos a que nos ayude la provincia para informar de que esos lugares y esos circuitos los tenemos y que queremos que los misioneros en primer lugar lo conozcan perfecto por último Alejandro ya despidiéndote agradeciéndote la gentileza lo que decías por ahí al pasar es muy importante que ustedes lo decían lo habían anticipado el consumo de hierba que ha aumentado en este tiempo de cuarentena y que hace un tiempo hace unos días se ha conocido esas cifras también ¿no? Sí exactamente en eso en eso tengo que agradecer enormemente a ustedes a los comunicadores sociales porque nosotros luego de hacer nuestra investigación de mercado fuimos la primera entidad en salir con la campaña del mate individual y eso pegó muy fuerte lo trabajamos con la agencia Telan de comunicaciones argentina y con la Conicet salimos con científicos a demostrar cómo era el mate saludable responsable solidario e individual y eso pegó fuerte y nosotros decíamos hay una ecuación sencilla si el trabajador por ejemplo de la construcción el trabajador de distintos oficios el oficinista que andaba siempre por la calle y tuvo que quedar confinado en los límites de su domicilio por supuesto ahora el aislamiento ya pasamos una etapa de distanciamiento había una apertura pero antes era bastante riguroso y tenía tiempo para estar en su casa y bueno y nosotros estamos en la investigación de mercado llegamos a detectar que a veces estaban papá mamá con su mate los hijos tenían su equipo de tereré y bueno y se incrementó nosotros cuando a mí me preguntaron en marzo cómo iba a ser el consumo y dije para mí va a llegar a superar los 20 millones de kilos en el mes de marzo y va a ser mejor aún en abril y bueno ocurrió eso fue 22 millones de kilos en marzo y mucho más en abril así que bueno la estrategia del mate individual ojo hay que prestar la atención pero viene para quedarse somos costumbristas pero tenemos que pensar que en el exterior que también hay alto consumo ya por algo los sirios y libaneses lo toman individual es una es algo para prestarle atención y para trabajarlo desde el punto de vista del marketing nosotros lo estamos haciendo el hecho de que cada uno vaya con su equipo de mate individual ¿no? es algo interesantísimo para analizar y evaluar todo el trasfondo del mate individual la gentileza habernos atendido en el día de hoy sabemos que estás ahí haciendo algunas gestiones laburando también a esta hora de la mañana te mandamos un abrazo y lógicamente estamos en contacto para como siga y bueno después seguramente ver e insistir a partir de ahora siempre cuando hablemos entonces del turismo no hay que olvidarse las catalatas las reducciones jesuíticas y la ruta de la yerba mate así es eso me pone feliz y nos pone felices a todos eso era lo que queríamos tú lo has dicho impresionante los agradezco con todo mi corazón y les mando un afectuoso abrazo cerbatero a los dos y a todos los amigos de Canal 6 de Noticias del 6 muchas gracias un abrazo